El juzgado cuarto penal del circuito con funciones de conocimiento profirió sentido de fallo condenatorio contra un sujeto acusado de violar a una vecina, una menor de 10 años a la que supuestamente llevó violentamente hasta su propia vivienda para someterle a los vejámenes sexuales. Se trata de Elkin Hernández Ospino, señalado por la Fiscalía Sexta, seccional de Bosconia, como presunto autor del delito de acceso carnal violento con menor de 14 años. Por los hechos ocurridos el 13 de noviembre del 2016 en el barrio Villahermosa de esa población, cargo el cual no se allanó. La decisión declarada por el tribunal se dio a conocer en medio de la audiencia de delegados de conclusión que se realizó ayer en una sala del Palacio de Justicia de la ciudad de Bayupar, donde cada una de las partes expuso sus últimos argumentos para convencer al juez de la inocencia o culpabilidad del individuo, siendo este último lo que tuvo mayor peso. El juez también recordó que el caso se dio a conocer por la anuncia interpuesta por la madre, quien dijo en el juicio oral que inicialmente obtuvo la información de otra de sus hijas, que le avisó que la víctima sangraba por sus partes íntimas, y al interrogarla a la menor sobre lo que había pasado, ella le respondió que no podía decirle por qué si no le pegaría, ya que ese día se había escapado de la casa para ir a vender unas chatarras y que en ese recorrido fue atrapada por el presunto violador. Por lo anterior, a las 5 de la tarde del próximo 19 de junio de este año, el juzgado dará a conocer la condena que le será impuesta al antes mencionado. La defensa aseguró que interpondrá la correspondiente apelación ante el Tribunal Superior de la Judicatura.